... Arnindal es un atrevido acróbata ...que lee el periódico sobre una chimenea Por si ya no fuera bastante original su actitud ...continúa la lectura de un modo más extraordinario ...haciéndose al cable que le arroja un autogiro ...con el cual se propone volar arriesgadamente ...sobre los tejados de esta ciudad alemana El cable se ha trocado por arte de magia ...en una escala ...en la que Arnind se entrega a sus ejercicios matinales de gimnasia ...sin temor al vértigo ni al peligro Cuando llega el momento del descenso ...cualquier sitio es bueno para aterrizar ...sobre el tejado de una fábrica ...Arnindal termina su excursión ...y su entrenamiento En los anales del perchismo y del antipodismo ...los minivers ofrecen una curiosa variante ...el portador sujeta la barra ...sobre la que el volteador ha de realizar su atrevido ejercicio ...este se efectúa ...nada menos que dentro de un aro diabólico ...por el que va a girar la motocicleta El ánimo de los espectadores queda en suspenso ...mientras se desarrolla el impresionante número ...basado en la destreza, en la fuerza y en el equilibrio La prueba de los minivers proporciona al público ...unos minutos de intensa emoción Los canadienses han sido siempre extraordinarios funámbulos ...aquí tenemos al gran Arturo ...creador de nuevas complicaciones en el paso de la cuerda tensa ...incluso con la cara tapada puede realizar su ejercicio ...el rulo acuático tiene también en Canadá ...los más expertos ejercitantes ...a los que no arredran las mojaduras Las leyes de la gravedad y del equilibrio ...pueden desafiarse también sobre el tonel que da vueltas Jimmy Rooming, de Wisconsin ...lleva a cabo una de las más difíciles exhibiciones ...y salta a tierra firme Los baldes son unos artistas alemanes ...que trabajan en equilibrio sobre sillas y botellas ...sin un fallo ni un error En el número de la acrobacia ...los rudinos nada tienen que envidiar ...a los mejores ases del género Veamos a los acróbatas de tapiz ...realizan toda clase de juegos ...y de composiciones de pulso y de dominación ...y ahora a los Weimann ...otra atracción extraordinaria ...que se ofrece por primera vez al público ...y que está llamada a lograr el más brillante por venir ...los Glassini ...son verdaderos maestros en el piramidismo ...lo mismo les da actuar al revés que al derecho ...la cámara ayuda a esta ilusión ...para que se pueda apreciar bien el trabajo de estos artistas ...y el truco se repite para que ustedes se diviertan ...en el Olimpia de Londres ...rebosante de público ...las cebras y caballos noruegos componen en la pista su gran carrusel ...así el circo reivindica su condición ecuestre ...y ofrece uno de los espectáculos llenos de dinamismo ...de color y de alegría ...saltadores ...cómicos y payasos ponen su nota gozosa que despierta siempre la risa de grandes y pequeños ...el intermedio corre a cargo de los cabezudos ...que no consiguen asustar a la chiquillería ...los elefantes de Inmi ...el gran número suizo ...entretienen a todos con sus pantomimas ...son equilibristas y bailadores ...y justifican su merecida popularidad ...el más pequeñín de los miembros de la familia dice adiós con el pañuelo adiós ...obedientes a la consigna de más difícil todavía ...los xaludis asombran a todos con sus equilibrios sobre ruedas complicados con juegos malabares ...otra acrobacia a media altura ...parece inverosímil ...pero tiene en la pista impecable realización ...y es seguida fielmente por los operadores ...entre las exhibiciones de este género ...descuella con carácter extraordinario ...la que nos ofrece Sabatta ...el funámbulo vagabundo ...se cae o no se cae ...se cae ...es el verdadero dominador del paso de la maroma ...las focas californianas ...también del circo Gni ...dan su lección de malabarismo ...sostener en equilibrio el balón ...es para ellas cosa de juego ...y de la misma manera ejecutan todo lo que quiere el tomador ...al final el gran pez sostenido en equilibrio será una sabrosa recompensa ...la pantomima de los payasos ...está llena de disparates y de sorpresas ...para terminar de una manera inesperada ...dos números de gran éxito y comicidad ...el caballo futbolista que envía el balón al público ...y el mulo rebelde ...¿quién se atreverá a montarlo? ...todos los voluntarios que lo pretendan verán sus esfuerzos fallidos ...pero por fin surge un caballero atrevido ...al que en vano intentaron contener ...está en juego su amor propio ...y cree que al fin verá recompensada su decisión ...pero antes hay que saberse librar de las caricias ...del cuadrúpedo rebelde ...nadie ha ganado la elevada recompensa que se ofrecía al que fuera capaz de cabalgar sobre el bruto indómito ...y este caballero tampoco ...porque el domador es el único que posee el secreto de mantenerse sobre él ...la gran batuda pone su epílogo en el siempre gozoso espectáculo de la pista ...y este caballero de la pista